¡Feliz Viernes, Venezuela! Tengan todos muy buenos días y sean como siempre bienvenidos a Soluciones. Nathalie Vitesny con una energía positiva pues desbordada el día de hoy porque ya se acerca el fin de semana, les da la bienvenida a este espacio como siempre en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que hace posible como siempre que lleguemos a esta hora a través de esa pantalla. Estimular lo que tiene que ver con la protección del patrimonio ambiental en procura del equilibrio ecológico es una prioridad a escala global en la actualidad y es que hacer entender a gobiernos, empresas y sociedad civil que las actividades productivas deben estar casadas con la disminución del impacto ambiental que éstas tengan ha sido una prioridad de instituciones como por ejemplo Provita que tiene ya 28 años trabajando en Venezuela en pro de la conservación de la naturaleza hoy vamos a conocer en nuestro programa sobre la labor que ellos desempeñan y como también están estimulando lo que sería el emprendimiento sustentable porque como ellos dicen, reciclando ganamos todos desde ya participen con nosotros con todos sus aportes, sus comentarios y las dudas que puedan tener al respecto a través de nuestra cuenta en Twitter arroba soluciones GB hoy estamos utilizando la etiqueta eco emprendimiento desde ya entonces le damos la bienvenida también a Gabriela Mojer ella es coordinadora del programa Mi Negocio Sustentable buenos días Gabriela, bienvenida gracias por la oportunidad gracias por estar acá con nosotros Viviana Sucre también nos acompaña en esta ocasión ella es la directora ejecutiva de la Asociación Civil Provita buenos días Viviana buen día Natalie, mil gracias por recibirnos aquí hoy gracias a ustedes por estar acompañándonos y conversar sobre la labor de esta institución que pues ya tiene casi tres décadas desempeñándose en el país y aportando muchísimo en pro de lo que sería el cuidado del patrimonio ambiental tan importante sobre todo en épocas como esta donde digamos los ojos del mundo giran y las iniciativas van dirigidas a digamos hacer un mundo muchísimo más sostenible a reducir lo que se llama también la huella ecológica vamos a comenzar un poco analizando todo este tema consideras tú Gabriela que la gente tiene conciencia la mayoría de las personas sobre el vínculo que debe existir entre las actividades productivas en el país todas ellas con lo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente Coye yo creo que sí pero todavía es un tema en el cual no se ha abordado completamente creo que es algo que tiene que ser en unión tanto de las empresas como el gobierno como gobiernos regionales, gobiernos nacionales, gobierno central y que todas las políticas sean enfocadas a que nosotros mismos los que sean dueños de empresas, los que estén trabajando en cualquier tipo de ente entiendan y comprendan todas las consecuencias que puede generar no conservar nuestro ni preservar nuestro ambiente puede venir desde el gasto que uno puede tener en el cual su transporte es la basura que generan todas nuestras comunidades como también puede ser la producción de nuestros alimentos y obviamente todos esos factores influyen en el cambio climático que es lo que nos está afectando hoy en día en nuestro mundo y bueno obviamente en Venezuela Así es, Viviana, ¿crees tú que por ejemplo en el caso de Latinoamérica los gobiernos sobre todo han comenzado a trabajar para satisfacer esta necesidad? Sí ha habido, ha habido muchos esfuerzos pero quizás no son suficientes hay ejemplos en Chile por ejemplo donde se está migrando gran parte o hay una meta muy importante por migrar gran parte de las fuentes energéticas a fuentes sustentables como energía solar en distintas formas no solo paneles fotovoltaicos sino técnicas que aprovechan el calor que emana desde el sol también energías eólicas por ejemplo en Brasil hay algunas iniciativas también pero sin duda falta mucho camino por recorrer Ahora, puntualizando un poco ¿por qué crees, Gabriela, que es tan importante abrir los ojos sobre todo del sector productivo en todos los países dirigidos justamente a la necesidad de disminuir el impacto ambiental? Oye, porque es un factor que embarga muchísimas cosas de nuestro día a día no solamente la parte de que cuando produces algo generas algún tipo de residuo sino el impacto que le estás generando tanto a un ecosistema como a tu ciudad y en un tema que a mí me gusta mucho que es la parte de la alimentación de los seres humanos o sea, no solamente todas estas consecuencias generan costos negativos tanto para los animales como los ecosistemas sino también para la parte de la seguridad alimentaria que es algo importante en la región productiva de todo este tipo de cosas que estamos conversando Así es Ahora, ¿qué hace en nuestro país una asociación civil sin fines de lucro como Provita? Provita tiene, como tú bien mencionabas ya 28 años de venezolanos para venezolanos trabajando siempre en Venezuela tenemos muchos aliados internacionales y estamos muy agradecidos por eso pero nuestro foco es aquí en nuestro país y es nuestra prioridad realmente y en estos 28 años los esfuerzos han sido muchísimos han sido probablemente cientos de proyectos muchos de ellos han estado enfocados y ese fue además el motivo por el cual nació Provita en dar a conocer a las especies venezolanas amenazadas de extinción Un rescate hacia la biodiversidad Sí, el foco siempre ha sido la biodiversidad y al inicio la idea era dar a conocer que hay muchos venezolanos en extinción hay muchas especies en peligro en nuestro país y además en muchos casos son especies que solo están en nuestro país o sea, son especies endémicas que es el término científico para hacer referencia a eso entonces pues al inicio se arrancó con muchas campañas educativas una de las primeras dio a conocer el oso frontino pocas personas en ese momento sabían que había un oso en nuestro país es el único oso que realmente hay en toda Sudamérica que además tiene un antifaz súper hermoso Sí, es precioso y muchas veces pensamos en el oso panda y no nos damos cuenta que, oye, aquí hay un venezolano que es el oso frontino que, oye, es tan cuchi como el panda, me perdona Entonces, bueno, así surgimos dando a conocer al oso frontino inicialmente luego era una inquietud muy importante pues saber cuál era realmente ese estado de conservación de muchas especies y se trabajó en aquel momento era un grupo de estudiantes de la UCB quienes fundaron Provita y convencieron y reclutaron a muchos de sus profesores para hacer una evaluación científica sobre las especies que quizás estaban en peligro en nuestro país y para ese momento todavía no se sabía Entonces, esa alianza con muchísimos científicos que continúa hasta el día de hoy fue lo que hizo nacer lo que es la lista roja de especies amenazadas o el libro rojo porque lo publicamos en un libro que además no tuviese un lenguaje netamente científico sino que tuviese un lenguaje para que todo el mundo pudiera acceder a esa información y entender por qué las especies están amenazadas cuáles son y qué tan amenazadas ¿Y hasta ese momento existía ya alguna información de ese tipo una investigación de ese tipo en nuestro país o fueron ustedes los pioneros en esto? Fuimos los pioneros Seguramente habría científicos que habían hecho algunas evaluaciones evidentemente, o sea, somos un país mega diverso eso quiere decir que tenemos una cantidad de especies muchísimo más alta que el promedio de cualquier otro país y eso pues es un reto, o sea, es muy difícil que una organización pequeña pues pueda hacer toda la evaluación completa de todas las especies porque es un proceso largo y complejo entonces se ha trabajado siempre en alianza con muchos otros investigadores de muchísimas universidades del país a quienes les damos las gracias además y ellos son quienes hacen las evaluaciones por grupos por ejemplo, de mamíferos, de aves y van haciendo el registro y sí, fuimos pioneros en hacer esa lista de qué tan amenazadas están nuestras especies Es un aporte importantísimo para el país porque de conocer cuál es la realidad pues se desprenden todas las iniciativas que puedan estar ligadas justamente a la conservación de la naturaleza Los objetivos de esta institución de Provita han venido pues evolucionando a lo largo de estos 28 años y de eso vamos a hablar al regreso Les recordamos nuestra cuenta en Twitter arroba solucionesgb Pueden seguirnos desde ya y además participar hoy con la etiqueta ecoemprendimiento Ya venimos ¡Gracias!